Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 de un farol, se dormirán, todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán, junto a las manillas de un reloj, esperarán, todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación no lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.